Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la Contraloría decidió poner la lupa sobre el proyecto Hidroituango para determinar si existió un presunto detenimiento patrimonial y evaluar las finanzas del Estado que estuvieron en juego en este proyecto. Y se van a evaluar también posibles responsables de las situaciones que atraviesa actualmente el proyecto Hidroituango en el departamento de Antioquia. Uno de los principales temas de los que se habló es que el proyecto Hidroituango nunca cumplió al 100% a conformidad con las normas ambientales que se requería para la ejecución de las obras. Veamos a continuación más detalles de lo que dijo el vicecontralor encargado. El proyecto evidenció violencia en contra de las normas ambientales y el licenciamiento ambiental. O sea, el proyecto en ningún caso, en ningún caso, estuvo al 100% de conformidad con las normas ambientales. La Contraloría también entrará a evaluar y a examinar los más de 200 contratos que se firmaron para el desarrollo del proyecto Hidroituango que debía ser entregado en los próximos meses. La Contraloría alertó sobre un posible desabastecimiento que podría sufrir el país en caso de que la situación de Hidroituango no cambie. Veamos más detalles de la información que nos entregaron en la Contraloría General de la República. Se han identificado 200 contratos que buscaban o que buscan el desarrollo y que el proyecto cumpla las finalidades esenciales como tal. Que es una promesa de valor de generar energía en firme para el país a partir de unas fechas importantes declaradas. Que es diciembre del 2018 y en el año 2021 donde el país quería o necesitaba contar con esta energía. Hoy todavía no se tiene información y no se sabe si el país va a contar con esa energía en tiempo, las condiciones y la eficiencia que lo requiere como tal. La Contraloría también avanza en reuniones con la Procuraduría General de la Nación luego de que este ente de control encabezado por Fernando Carrillo anunciara que va a iniciar investigaciones contra EPM y contra la ANLA por la situación actual que vive el proyecto Hidroituango y que tiene en riesgo a las poblaciones aguas abajo del proyecto. Se avanzan en reuniones y pues la Contraloría y la Procuraduría trabajarían en conjunto en los controles sobre el proyecto. Quiero destacar que en este momento se ha activado un ejercicio colaborativo con la Procuraduría General de la Nación con el aviso de ellos y el anuncio de ellos de iniciar un proceso de investigación y de alguna manera ha manifestado la Procuraduría el hecho de que pudiésemos hacer un ejercicio de colaboración alrededor de este proceso. Inicialmente se tiene estimado que los controles o que las veedurías que ejerza la Contraloría sobre el proyecto Hidroituango sean aproximadamente de cinco meses y se espera que Hidroituango salga adelante. Eso es lo que esperan los entes de control y será la información que se entregará al gobierno nacional. Es la información que registramos a esta hora desde la Contraloría General de la República al occidente de Bogotá. Carlos Reyes, Cable Noticias.